Hola bellas, bienvenidos a mi canal, yo soy Damari, gracias por estar aquí amigas. Si son nuevas, suscríbanse a mi canal, por favor, les invito a ver mis otros videos. Necesito que me dejen su dedito arriba, amigas, porque he tratado de subir este video como 7 veces. Es un video rápido, casero, con mucha información buenísima. Bueno, enlaces siempre dejo en la caja de información. Y el tema de hoy es esta crema Elements, que es una crema súper reconocida de una marca muy renombrada y es de alta gama, ¿verdad? Así que los precios son más elevados. El precio es de 128 dólares. Así es, amigas. Ok, esta crema a mí me llegó en la BoxyCharm. Es una suscripción que yo pago 21 dólares al mes. Te voy a dejar enlace en la caja de información y si te suscribís a la BoxyCharm, te van a enviar un regalo completamente gratis. No me está pagando nadie para hacer este video. Yo lo estoy haciendo por mi propia cuenta y por lo que he pasado con esta crema. Y necesito decirle todo rapidito ya, ¿verdad? Porque tengo pros y contras también, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa, si tienen preguntas, ya saben, en redes sociales me encuentran como Damaris Makeup. Tengo un canal de cocina, Damaris Cocina. Si escuchan ruidos en este momento o en el video están mis hijas, mi hijo. Así que, por favor, disculpas, ¿verdad? Bueno, amigas, como pueden ver, el empaque de esta crema es súper bonito, muy clásico, sobre todo. Y esta crema es una de las cremas de cuidado de la piel o la marca, mejor dicho, que tiene productos muy, muy famosos. Si usted no sabía, pues, le estoy informando. Cuando a mí me llegó esta crema, yo estaba mega feliz. Yo estaba, que no lo podía creer porque es una crema demasiado carísima, ¿verdad? Y, pues, yo sí quería probar esta marca. Así que, esta crema, amigas, es una crema que es supuestamente pro colágeno que te va a ayudar en tus arrugas. Si tienes arrugas, o para prevenir las arrugas, para prevenir las líneas de expresión, para cuidar tu rostro, ¿verdad? Así que vamos a ser claras, porque tengo cosas buenas que decir y tengo cosas malas que decir de esta crema. Ok. Yo tengo piel reseca. Esta crema promete que va a funcionar en cualquier tipo de piel, ¿verdad? La piel reseca también es delicada, porque puede ser que comience a ver usted la piel seca como que te aruñaron o rascuñones, porque está muy seca la piel. Ok. Los productos hay que usarlos, como dice siempre, en el empaque. Esta crema tenía un empaque aparte, pero, bueno, ya no existe. Ok. En la cajita. Así que no exageremos al utilizar los productos, porque si usted se va a poner un montón de crema en el rostro, no piense que se le van a desaparecer las arrugas. No. Mire, utilice los productos como dice en las instrucciones, por favor. Bueno, esta crema promete, amigas, que la puedes utilizar en tu rostro y contorno de ojos. Así la comencé a utilizar yo esta crema. Promete resultados desde las primeras aplicaciones. Amigas, es cierto. Yo me quedé impactada, porque simplemente, amigas, esto desde el primer día, wow. Anuncio no pagado, por favor. La crema, sí, comenzó a funcionar en mi rostro. El acabado terciopelo, yo la apliqué en todo el rostro, el contorno de ojos. Normalmente, sin exagerar, y la verdad que sí. Sí pude ver yo y sentir el cambio. Wow, me hidrató el rostro muy delicioso. O mi piel aceptó, perdón, muy bien esta crema deliciosa. El olor es delicioso. Se siente esto, amigas, una ricura total. Ok. Otra cosa que tengo que decir. Cuando te aplicas la crema, alrededor de unos cuantos minutos, sentí un poquito el rostro, o cada vez que lo aplico, siento el rostro como jalado o al lado, como usted diga. Y la piel parece que está estirada. O sea, sentís eso, pero te miras en el espejo y la piel no está estirada. Verdad, es algo súper raro, pero que yo sentí. Y cuando yo sentí eso, amigas, yo pensé que la piel se iba a, pues, ya sabe, poner terrible y comenzar esas rojeces y luego ronchitas en mi rostro. Pero no fue así, amigas, no fue así. Ok. Así que ponga atención en eso. Otra cosa que es lo más malo de esta crema, que es lo malo, es que como yo hago a veces reseñas de otros productos de piel, así que tengo que empezar a probar los productos. Abrí esta crema y dejé de utilizarla casi dos semanas. Amigas, cuando yo abrí esta crema, ya estaba a la mitad o menos de la mitad, casi me da algo, casi me da algo el patatús. Yo no sé, casi lloro. Porque, ay, amigas, las otras cremas que utilicé, los otros productos también me funcionaron bien, pero es que este producto es demasiado buenísimo. Así que mi recomendación, si usted compra esta crema, por favor, desde que usted abra esta crema o el botecito o el frasco, por favor, no la deje de usar hasta que el bote se termine, chan, chan, estará bien, porque yo no quiero que le pase lo mismo que a mí. Ok. Así que esta es mi reseña honesta de este producto. Sí funciona, sí lo recomiendo. Me encanta. Lo volvería a comprar miles de veces porque esto vale la pena. Pero mucho cuidado, no le vaya a pasar, ¿verdad? Lo que me pasó a mí, ¿verdad? Así que, bendiciones. ¡Mua! ¡Chao!